Porque esa absurda idea de que el pueblo es mal agradecido la usan los egoístas, los que no piensan en el prójimo. No, el pueblo es muy, muy, muy afectuoso, amoroso. El ejemplo más claro es lo de Bolivia, gobernó Evo un tiempo, más de 10 años, atendió a los que nunca habían sido tomados en cuenta, los olvidados, la mayoría del pueblo de Bolivia. Un país con población indígena mayoritaria que nunca había tenido un presidente indígena. Y en el gobierno de Evo se le atendió a ese pueblo, pobre, marginado, olvidado. Viene un golpe de Estado, se imponen conservadores y racistas, porque ahí están las imágenes de esos días, lo que ponían en las paredes en Bolivia. Váyanse indios, cosas por el estilo. Evo renuncia, ya conoce usted la historia, se le da protección, asilo, se apoderan los conservadores, los conservadores, autoritarios, racistas, antidemocráticos. Pero como el conservadurismo, siempre lo hemos dicho, tiene como doctrina principal la hipocresía, el cuestionamiento a Evo era el que estaba convertido en un dictador, como si ellos fuesen demócratas, auténticos demócratas, llegan, ¿qué hacen los indígenas?, los de abajo, se quedan callados. Entonces, piensan los conservadores que ya tienen todo y para tratar de legitimar el golpe de Estado convocan elecciones y los de abajo van callados a depositar su voto para que continúe la misma política que se inició cuando Evo. Entonces, el pueblo no es malagradecido.